¿Tú te acuerdas cuando entraste al baño a mi casa? Sí, la primera vez que vi a tu mamá. Así fue el incómodo momento en el que Victoria Rufo y Alessandra Rosaldo se vieron por primera vez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Victoria Rufo y Alessandra Rosaldo, la expareja y la actual esposa de Eugenio Derbez, se conocieron de una manera algo extraña, la cual derivó en un momento, pues digamos, incómodo. Aunque es un hecho muy conocido por todos, que Eugenio Derbez y Victoria Rufo no llevan una relación nada buena, esto no significó que la actriz hubiera tratado mal a Alessandra. Y es que fue precisamente José Eduardo Derbez, el hijo de Victoria Rufo y Eugenio Derbez, quien contó esta anécdota, que hoy pues ya suena divertida, pero que para él en su momento fue bastante rara. El joven subió un video a su canal de YouTube, donde él estaba hablando con Alessandra sobre su convivencia. En un momento de la plática, así como si nada estuviera pasando, José Eduardo recordó aquella vez en la que Alessandra y su mamá se conocieron. En el video, José Eduardo le pregunta a Alessandra, Voy a contar una anécdota. ¿Tú te acuerdas cuando entraste al baño de mi casa? A lo que Alessandra respondió, Sí, la primera vez que vi a tu mamá. En ese momento les prometo que yo me quedé así, en shock completamente. El hijo de Victoria Rufo mencionó, Ya sabes, estoy segura que fue de esas veces en las que lo único que piensas es en ir al baño. De esas veces es urgente que cualquier cosita que pase, lo único que te recuerda son las ganas que tienes de ir al baño. En ese momento la situación dio un giro bastante inesperado, porque de repente llegó la actriz. José Eduardo siguió la historia contando, y de repente abre la puerta a mi mamá. O sea, entró mi mamá con mi tía. José Eduardo aceptó que en ese momento lo único que él estaba pensando, era que únicamente quería que lo tragara la tierra. Contando ya bastante divertido aquella anécdota, José Eduardo mencionó, Sale Ale del baño, y se topa mi mamá con Ale. Rosalda aceptó que este encuentro sí resultó extraño, detallando lo siguiente, La primera vez que yo la conocí, y sí fue un poco raro, pero yo me acuerdo que nos saludamos cordialmente, y nos saludamos bien. No sé si se habrá molestado, eso nunca me lo dijiste, pero no, tu mamá es súper linda. De hecho también José Eduardo comentó, que en ese momento, él tampoco supo si su mamá se había molestado o no. Por ese encuentro algo bastante raro. Ya me imagino cómo ha de ver es todo la escena. Imagínense, ha de haber salido Ale ya con una cara de relajación, de que ya fue al baño, terminó sus asuntos, y de repente abre la puerta, y se topa con la ex de su pareja. Y para acabarla de amolar en su casa. Yo creo que también Victoria, claro que pues se sacó de onda. Pero por lo mismo de que ya son personas adultas, no creo que haya hecho alguna rabieta. Con su reciente carrera como youtuber, José Eduardo Derbez ya registra miles de millones de reproducciones en su canal, donde ha revelado diferentes anécdotas con su familia. Su papá Eugenio Derbez habló, por ejemplo, de cómo surgió su historia de amor con Victoria Rufo. Aunque después, en la entrevista con la actriz, ella rechazó algunas de sus declaraciones. En su video, Eugenio Derbez dijo que fue Victoria quien comenzó a preguntar por él, en la grabación de la telenovela Simplemente María, en donde también trabajaba su mamá, Silvia Derbez. Sin embargo, Victoria no se quiso quedar callada. Ella mencionó que era Eugenio, el que llegaba al foro para coquetear con ella. En su entrevista, la actriz explicó, nos conocimos en Televisa, estaba grabando Simplemente María, y estaba su mamá, Silvia Derbez, y él iba a saludar a su mamá, aunque él iba a verme a mí, y me empezaba a coquetear. Además de sus padres, en su canal de YouTube, ya contó con la presencia de su hermana, Aislin Derbez, con quien recordó cómo molestaban a su hermanito, Badir Derbez. En aquella charla, Aislin compartió detalles acerca de su vida, que nadie sabíamos. Por ejemplo, que tuvo una oscura época, con el consumo de alcohol. En el video con Aislin, ella confesó, una vez me pegó tan feo la cruda, que me empezó a hormiguear todo el cuerpo. Me empezaron a hormiguear las manos, empecé a sudar frío, y dije, ya, aquí quedé. Me voy a desmayar, y me desmayé en la calle. Me quisieron llevar al hospital, pero no me dejé. No podía ni salir a la calle, no podía ni caminar, por eso ya no tomo. Definitivamente, si algo debemos destacar, en la vida de los Derbez, son las tremendas anécdotas que han de tener. Primero que nada, todos los hijos de Eugenio Derbez, son de diferentes mamás. O sea, ya con eso te vas a tener una anécdota, que en primera nadie te va a creer. Bueno, ya que eres Eugenio Derbez, se lo platicas y lo demuestras, ¿cómo serán las reuniones familiares? O sea, si en algún momento Eugenio Derbez dijera, bueno ya, vamos a juntarnos absolutamente todos nosotros, inviten a sus mamás, o sea, todas ellas, son las exparejas de él. Todas ellas, directamente son las mamás de sus hijos. Yo no sé ustedes, pero estoy segura que el cafecito, en esas reuniones, ha de estar bastante sabroso. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de toda la familia Derbez? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales, recuerda que te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, y darle like a nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. ¡Bye!